En Sucre, según el Departamento Nacional de Planeación, la mayor inversión se ha realizado en el sector transporte con 381 mil millones de pesos, en un total de 196 proyectos. En ciencia y tecnología han invertido 83 mil millones, en el sector de agua potable y saneamiento básico 61 mil millones y 37 mil millones de pesos en inclusión social y reconciliación. Viene una cifra de 285 mil 500 millones de pesos en todos los niveles de OCAD y viene proyectado, tenemos una proyección de 309 mil millones de pesos, pero hay que acordarse que ese es un bienio típico, tal como el actual, que fue regido por la ley 1744, en la cual los salientes, los alcaldes salientes tuvieron la mitad y los actuales tienen la otra mitad. Para esos años, 19-20 va a ser exactamente lo mismo, va a ser un presupuesto atípico, teniendo en cuenta que en el 19 le va a tocar los recursos a los actuales mandatarios y los próximos le va a tocar la porción del 2020. Sin embargo, el miembro del Comité de Seguimiento a la Inversión de Regalías en Sucre, Franklin Donado, se refirió a los proyectos que aún no han sido concluidos. Pero hay una gran preocupación, qué ha pasado con los recursos que se han invertido en la agricultura, qué ha pasado con los proyectos de cacao, qué ha pasado con los proyectos de ñame, qué ha pasado con los proyectos de jatopa, qué ha pasado con los proyectos de yuca, de mango. Nosotros necesitamos una explicación, si eso ya se realizó, si está feliz término y que los campesinos se pronuncien también, si verdaderamente se hizo con ellos. En segundo lugar, el problema de las vías. A mí hay una gran preocupación en el Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías en lo que se refiere al problema de las vías. Entonces, veamos, ya se entregó la vía que va de San Puesa a la Villa, no se ha entregado, ya estaban solicitando 6 mil millones de pesos para poder concluir la vía, pero encontramos que debían entregarla en junio, solicitarlo tres meses para octubre. No la han entregado en octubre. Lo mismo sucede con la vía de San Pedro a San Mateo. ¿Qué ha pasado con esa vía de San Pedro a San Mateo? La han dejado abandonada. En total, en esta región han sido aprobados 497 proyectos por un valor de 890 mil millones de pesos, de los cuales 795 mil millones provienen del Sistema General de Regalías. Telenoticias, para estar bien informado.